... Algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. ... Esta noche estamos sintiendo un basta tronador en las urnas. Y si no hacemos un cambio de 180 grados, en 50 años vamos a ser la Villa Miseria más grande del mundo. Por lo tanto, ¡que tiemble la casta política! Nosotros vamos a ir por ese 20 y pico de porciento de cordobeses que todavía pueden ir a votar y que claramente van a tener en cambio una opción. La de Frente Cambia Mendoza es amplio ganador. La gente es la que nos votó, nosotros estamos acá por la gente, el verdadero adversario es el kirchnerismo. Todos juntos le vamos a ganar el kirchnerismo en noviembre y en el 23, Diego. Somos un espacio diverso, pero estamos juntos. Estamos juntos y vamos a seguir recorriendo y trabajando juntos. Nos llevan un espalderazo, una cachetada. Nos llevan, esta no, esta sí no. Fueron medidas que desde el punto de vista de la pandemia sirvieron, ahora desde el punto de vista electoral generan un clima muy adverso. Yo confío que nosotros este camino que iniciamos en el 2019 no se altere. Este camino que iniciamos en el 2019 no se altere. ¿Qué tal? Buenas noches. La rosca como todos los lunes. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo. ¿Cómo están? Jazmín Bulorini. Buenas noches. Bueno, tampoco es una originalidad lo que voy a decir, pero el lunes pasado cuando nos despedimos dijimos, el lunes que viene estamos en el día después. Pues inmediatamente, el día después es hoy, ayer ocurrió lo que ocurrió, ya lo sabemos todos, y de eso vamos a hablar extensamente en el programa de hoy. Todo lo que tenemos está vinculado, invitados y lo que vamos a conversar nosotros está vinculado efectivamente a lo que pasó ayer, a las reacciones de hoy y a lo que va a venir en estos 60 días que tenemos hasta el 14 de noviembre, donde se juega el partido por los puntos. Claro, así sí va a estar la discusión sobre los 24 senadores, va a estar la discusión sobre 127 bancas en la Cámara de Diputados, pero faltan 60 días. Por lo pronto, entre muchas cosas que ocurrieron, y ya vamos a hablar y vamos a comentar sobre las elecciones, un dato es la buena participación que ya venía teniendo, de hecho retuvo las gobernaciones de Jujuy y de Corrientes en las elecciones que hicieron, la buena intervención que tuvo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo, representado por Facundo Manes. Se perdió la interna con Diego Santilli, pero la verdad que sobre todo en el interior de la provincia hizo una gran elección, y como hablamos de radicalismo, hablamos y tenemos como invitado al presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, gracias por estar esta noche. Gracias por irme. Obviamente vamos a hablar de él, de la elección y de qué pasa de ahora en adelante y qué tendría que es la gran incógnita, qué tiene que hacer Juntos por el Cambio para retener lo que consiguió, retenerlo, no digo exactamente, pero en términos de victoria global como la que consiguió ayer, qué debería hacer Juntos por el Cambio. ¿Qué más tenemos? Y aparte, bueno, tenemos para analizar lo que vos mencionabas de los diputados, los senadores, a dos encuestadores, dos analistas políticos, dos politólogos muy importantes, tenemos a Federico Aurelio y Alejandro Cáterberg con quienes vamos a analizar, ellos van a analizar, bueno, qué es lo que se dejó hoy y, como decía Eduardo, qué pasa en los 60 días que vienen, qué puede pasar en los 60 días que vienen, algo que también hablaremos respecto de la economía, hablaremos del ministro Martín Guzmán, hablaremos de la radicalización o no de la cuestión económica en estos 60 días por parte del gobierno. Y Pablo, vos vas a hablar, mirá el fondo que tenés, Pablo. A ver. Vos vas a, y ahí lo tenés a tus espaldas. Ahí tenemos los países. Ese es el país, este era el país de 2019, la elección presidencial, y esto es lo que quedó temporariamente de las PASO camino al 14 de noviembre. Claro, 2019 casi una camiseta de boca aparece con ese azul. Que a vos te hace daño. No, 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 es un dato científico. Científico. Lo azul son los triunfos del peronismo, lo amarillo, solo el centro del país, la victoria de Juntos por el Cambio, estamos viendo que ahora se tiñó de amarillo. Así es. Muy importante. Vamos a hablar un poquito de qué pasó hoy en el gobierno, ¿no? ¿Cambio de gabinete? Bien, después lo hablamos, después lo hablamos. Y Jazmín Bulorini anduvo subida a un avión. Sí, estuve en Córdoba y tengo info de eso, porque claro, sorprendió el fuerte resultado de la elección de Luis Juez sobre Mario Negri, pero además vamos a hablar de Santa Fe también. Gran elección. Carolina Lozada, que para el primer debut en la política, una banca en el Senado, es un debut fuerte. Y tenía que ser de Newwell, ¿no? Claro. Bueno, dato central ese. Vamos a hablar con Alfredo Cornejo. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Muchas gracias. Primero, su interpretación. ¿Cuánto hubo de gran mérito de Juntos por el Cambio o de propuesta otra vez atractiva de Juntos por el Cambio? ¿Y cuánto de utilización a Juntos por el Cambio como herramienta de castigo del gobierno? La primera, que el gráfico de vez en cuando tiene que cambiarlo por rojo, no amarillo. No. Bueno, podría haber sido, en este caso, para la provincia de Buenos Aires ayer. Está bien, está Corrientes, está Jujuy, está claro. Está Mendoza también. Está Santa Fe. Está Santa Fe. Bueno, pues Santa Fe todavía, digo, tiene un gobernador peronista. Sí, por supuesto. No, a ver, no hay una única causa que explique un resultado electoral. Me parece que hay un voto castigo muy categórico al gobierno nacional, un castigo de cómo ha administrado la pandemia y en particular la vacunación, y un voto castigo por la economía. Ya el cuento ese de la herencia recibida caducó categóricamente. Y también hay mérito de la oposición de mantenerse unido. O sea, el kirchnerismo gobierna en los últimos 18 años de la Argentina, ha gobernado 14 años. De los 14, 12 convivió con una oposición dividida. Hoy, la oposición, o la principal coalición de oposición unida, ha permitido confluir los dos temas. El mérito de mantenerse unido ha permitido que el voto castigo se canalice en la mano que golpeaba al gobierno, mejor que era junto por el cambio. Cornejo, en estos 60 días que restan hasta la elección legislativa, ¿qué posibilidades ve de que lo que se logró ayer junto por el cambio sea efectivo la noche del 14 de noviembre? Bueno, en general, en la mayoría de los casos, cuando la oposición ha ganado en las PASO, ha mejorado en la general. Yo creo que depende mucho, como la situación del país, de qué es lo que haga el gobierno. Me parece que el gran interrogante no es qué hace la oposición, sino qué hace el gobierno. Si el gobierno se radicaliza a los efectos de tratar de ganar el 14 de noviembre, y supongamos se radicaliza en materia económica, tratando de montar una burbuja de consumo más fuerte que la que viene armando en el último mes. Eso va a ser de manual, me parece, que viene, ¿no? Bueno, puede salirles mal, puede salirles mal. Puede ser que eso sea un boomerang también a la hora de conseguir mayores votos. Y puede pasar que busque un camino de moderación, tratando de dar certidumbres y conquistar ese voto blando que perdieron en esta elección. Ahora, vaya uno a saber qué está pasando. Me parece que el gobierno está en shock y que está sufriendo esa falta de orientación que ha tenido todo el tiempo de quién es el que manda. Finalmente se impone Cristina y si uno piensa que Cristina es quien más poder tiene con la cámpora y que son los más influyentes de la coalición, es probable que terminen en la radicalización. Ahora, eso que usted dice, el gobierno está en shock, digo, pero recién lo decían Eduardo y Daniel, quedan nueve semanas nada más, con lo cual la reacción del gobierno puede demorar hoy, mañana, pero después tiene que definir qué hace, le da algo a la economía, a la clase media, a la clase baja. Digo, esas acciones, ¿usted cree que el gobierno las va a ver o todavía está groggy? Mi presunción y mi proyección es que el gobierno ha perdido mucha credibilidad y desde el lado de los símbolos tiene pocas cosas para hacer y desde el lado de las realidades concretas, como volcar dinero para el consumo, también tiene pocas cosas que hacer. Yo me parece que lo más sensato sería tratar de recobrar esa credibilidad a partir de cierta moderación en materia económica, mayor profesionalización de la economía, del manejo de la economía. Todo esto ha sido muy improvisado, tanto el manejo de la pandemia como el manejo de la economía, pero muy improvisado, muy improvisado. Si estuviese en su lugar, creo que trataría de recobrar credibilidad encarándolo de esta forma que digo. Sí, son 60 días, tampoco es un año ni 6 meses. Ni para una opción, ni para la otra, tampoco tiene tanto tiempo. Dígame, entrando un poquito a Juntos por el Cambio, ¿Usted cree que con... Hay que ver noviembre, estoy de acuerdo, que es la elección definitiva. ¿Usted cree que con lo que se ha insinuado en la elección de ayer, de alguna manera la sucesión de Macri está reflejada absolutamente en Rodríguez Larreta? ¿Con el tema de Capital, con el tema de Provincia de Buenos Aires? ¿O que esto todavía tiene un recorrido largo en el cual el radicalismo podría terciar? No, yo creo que nadie puede atribuirse dentro de Juntos por el Cambio el triunfo de ayer. En principio hay varios ganadores, hay varios que salieron bien parados, y como coalición creo que hemos salido bien parados en la estrategia general. Nosotros recordemos que aceptamos negociar con el gobierno cuando el gobierno postergó las PASO de agosto a septiembre y las generales de octubre a noviembre, y ellos lo hicieron porque querían ganar tiempo, vacunación, querían ganar tiempo, que aparecían resultados económicos, y nosotros no tuvimos objeciones, a pesar de que nos pusimos colorados más de uno en votarle esa postergación, en el entendimiento que si se privilegiaba mantener las PASO, porque amenazaban con eliminarla, nosotros podíamos licuar nuestras diferencias internas y generar una competencia al interior de la fuerza, y esa estrategia funcionó. Hubo competencia en 17 de las 24 provincias, muchos de nosotros fogoneamos esa estrategia desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, porque creíamos que era la forma de mantenernos unidos. El kirchnerismo, su éxito político radica en gran parte en dividir la oposición, como lo dije anteriormente. Entonces, mantenerla unida era todo un punto, y hemos privilegiado por encima de las identidades partidarias, algunos de nosotros hemos hecho un trabajo por encima de las identidades partidarias, en privilegiar la unidad para generar un equilibrio de poder, y esto se está dando, la estrategia es buena. Ahora, nadie se puede atribuir ese triunfo, hay una visión porteño-centrista de que los resultados de Cava lo son todo, y la verdad que no es así. Acá hay manifestaciones muy importantes, la aparición de Facundo Manes le aportó casi un millón trescientos mil votos a la coalición, imprescindibles para ganar en la provincia de Buenos Aires. Ha triunfado en cuatro secciones electorales Facundo Manes, fundamentalmente en el interior, no en los más numerosos, pero sí, no es un dato menor. En Santa Fe triunfó una lista encabezada por Carolina Lozada, que es simpatizante radical, Mario Barleta encabezando diputados, Escarpín de segundo senador, es decir, en Córdoba perdió Negri, y ganó Juez, que tiene su partido provincial, no es del PRO, tiene su partido provincial, pero encabezaba la lista Rodrigo de Loredo, que es radical, o sea, hay muchos casos, en La Pampa, en Chaco, hemos ganado en Chaco, vamos a ver si podemos mantenerlo para el 14 de noviembre, pero en Chaco, las dos listas que compitieron tenían al exgobernador Nikich en una, y en la otra, la lista que auspiciaba Ángel Rosas, y fueron muy competitivas las dos listas. No estoy tomando el caso de Mendoza, de Jujuyo Corrientes, que ya es sabido, pero, bueno, tenemos varios casos significativos, en La Pampa compitieron radicales contra radicales, con aliados PRO en ambas listas, y ganó en senadores la que encabezaba Kronenberger, que también es radical, y me parece que es en Santa Cruz, Roxana Reyes, bueno, me parece que está bastante equilibrado, y debemos respetarnos unos a otros, y no tratar de imponer un liderazgo, porque sí, porque creo que la única forma de tener un liderazgo único será en el 2023, cuando haya competencia por la fórmula presidencial. Cornejo, veíamos el mapa, ¿no? Con ese mapa, que se veía ahí, donde se veía la ventaja de Juntos por el Cambio, bueno, hoy hubo una respuesta clara de los mercados, en términos de que subieron las acciones de las empresas argentinas, subieron los títulos públicos, bajó el dólar blu o paralelo, y bajó el riesgo país. Esto sería como que la ventaja que obtuvo la oposición le juega a favor de la economía al gobierno, digamos. En buena hora que sea así, yo prefiero eso y no una disparada del dólar, un caos económico, no nos gustaría ganar en noviembre derivado de un caos económico. Yo creo que lo que se percibe en los mercados, y no solo en los financieros, sino en general, en los mercados, es que Juntos por el Cambio es una fuerza más sensata que el frente de todos, y que al margen de diferencias y matices que se tengan Juntos por el Cambio, hay lineamientos claros. En el frente de todos conviven grabois que no creen en el derecho a la propiedad con otros dirigentes que sí lo creen, y eso no permite tener una orientación. Hoy ni ustedes, que están súper informados y que son muy profesionales para buscar esa información, podían decir qué es lo que va a hacer el gobierno en esta semana, no saben para dónde va a salir el gobierno. No, pero lo que se va a saber en algún momento, y digo que va a tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional, y en esto la vicepresidente, Cristina Kirchner... Pero qué tipo de acuerdo, porque ese es el punto, ¿me entiendes? No es negociar con el fondo. Digo, del punto de vista de la oposición, ¿están como para conversar con el gobierno, para ayudar en la negociación con el fondo? Categóricamente, una conversación con el gobierno hoy no la tenemos prevista. Estamos para colaborar con el país, no con el gobierno, en cualquier momento. Creemos que camino a noviembre no tiene ningún sentido, y además nunca ha habido una propuesta formal. Habrán hablado con algún dirigente, pero también la falta de un liderazgo único, hablar con un dirigente no resuelve la interlocución de la oposición. Con posterioridad, en noviembre, siempre vamos a estar dispuestos a colaborar con el país. Y con el gobierno, un acuerdo con el gobierno tiene que ser con un gobierno que ponga un plan económico sobre la mesa y que sea muy concreto. Lo escuché a Alberto Fernández anoche y decir que han cometido errores. ¿Cuáles son los errores? Los errores son de la política económica, de no haber acordado con el fondo, de no haber acordado con el Club de París, o los errores son algunos más puntuales y concretos, como el vacunatorio VIP, el cumpleaños de Fabiola. ¿Cuáles son los errores? El gobierno no ha tenido precisiones ni siquiera en cómo ven su derrota electoral de anoche. Quiero volver sobre el tema que le preguntaba a Eduardo de la situación de Juntos por el Cambio. Está claro que la gente ayer, en todo el país, porque la victoria de la oposición del país fue 40 a 31, más o menos, con lo cual hay un mensaje de la sociedad hacia la oposición. Y uno observa que muchos de ustedes están hablando ya del radicalismo, esto, Juntos por el Cambio o no, algunos Juntos por el Cambio o del Pro diciendo quizás la reta tiene ya un camino en 2023. ¿No le parece que es un momento en el cual el mensaje de la sociedad fue háganse cargo de esta situación que el gobierno no resuelve y dejen de lado las mezquindades porque han votado de modo similar y a diferentes nombres, desconocidos o muy conocidos, como usted señalaba, los ha de alguien desconocida para la política. ¿No le parece que es un momento en el cual debe primar más el mensaje de unidad que el de mi fuerza es más importante? Varios de nosotros hemos trabajado en ese mensaje de unidad privilegiando, insisto, en el propio radicalismo, más de un radical cree que hay que tener más diferencias entre nosotros en la coalición. Más de uno piensa eso y algunos de nosotros hemos privilegiado mantener esa unidad. Ahora, no creo que, no ratifico tu hipótesis acerca de que estamos buscando diferencias. Muy por el contrario, puede que alguno esté especulando y tratando de atribuirse el triunfo, pero hoy concretamente el que tiene la responsabilidad de este caos económico, este mal manejo del Estado, esta mala praxis en materia sanitaria y demás, es el gobierno y quien tiene los recursos es el gobierno. Nuestro diseño constitucional es presidencialista y le atribuye al presidente las funciones principales de gestión de gobierno. ¿Cómo podría la oposición hacerse cargo de esta situación del país en este marco si no es que acceda al gobierno? Y para acceder al gobierno nosotros somos respetuosos del mandato constitucional que tiene cuatro años, le quedan dos a Alberto Fernández. Nosotros, nuestra tarea es equilibrar el poder y generar alternancia con vistas al 2023. Y eso lo estamos haciendo. Le hago la última, cortita. El resultado de ayer, ¿fortalece al expresidente Macri o significa un pasito al costado? No, creo que esa sea la dicotomía, creo que fortalece a Juntos por el Cambio y Mauricio Macri es un dirigente de Juntos por el Cambio. No personalmente a él. No personalmente. Diputado, gracias por estar aquí. Gracias. Muy amable. Mientras se acercan... Sí. No, no. Ah, no. Mientras se acercan Caterberg y... Y Abrelio. Y Abrelio. Sí. Pablo tenía alguna cosa para decirme. Sí. El kirchnerismo está dividido en una opción, que es el tema del gabinete. Vamos. Algunos dicen que en 48 horas Alberto tiene que tomar definiciones. ¿Por qué? O tiene que ver con el expertise de Daniel, que es dar resoluciones y medidas económicas ya. Apuntar a la clase media, a los sectores bajos, que le dieron la espalda en esta elección. Hay otros que dicen que no, que la decisión del presidente... Es blindarse. De cerrar y decir, el gabinete no se cambia, se lo van a respetar hasta noviembre. La discusión ahora es, si en términos políticos, Alberto, y en esto te miro a vos, en lo político y en lo económico, es si Alberto resiste hasta noviembre con este mismo elenco que es parte del resultado electoral. ¿Y vos querés que yo te conteste? Claro, obvio. ¿Para qué ponemos TN hasta ahora? Para escucharte. No, bueno, a ver. ¿Cómo resistir? ¿Cómo resistir? Yo creo que resiste. Ahora, me temo que si no revierte, no digo totalmente, porque a mi juicio no vale como el de Federico Aurelio, gracias por venir, Alejandro Gata, ¿verdad? Digo, si no revierte en parte la derrota de ayer, y el problema de Alberto no va a estar en estos 60 días, va a estar en los dos años que vienen. Bueno, pero en 60 días Guzmán no le van a pedir que baje la inflación y que mejore los salarios, que mejore los ingresos. Lo que sí me parece es que, bueno, Guzmán lo tienen apuntado, la Cámpora lo tiene apuntado la vicepresidente, pero bueno, Guzmán también es el hombre que habla con el gobierno internacional internacional. Perdón, lo decía Pablo recién, lo comentábamos fuera de aire, Guzmán acaba de comprar habituallas. Sí, bueno, está equipando el Ministerio de Economía, unos aire acondicionado, está aprovechando el plan. Genial de que no cree que los raje. Los costas del Banco Nación. Bueno, daría esa impresión. Le gustó el Ministerio. A todos les gusta, el teléfono, la secretaria, claro. Arrancamos con Federico y Alejandro Cátarro. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por estar a los dos. Gracias a ustedes por la invitación. Primera pregunta, si le hago los dos y arranca el que quiere. ¿Cuánto es reversible para el gobierno lo que ocurrió ayer? ¿Arrancamos? Vamos. Arrancamos. Arrancamos. Vamos a ver si coincidimos. A ver, primero, para marcar algunas cuestiones. Dale. Estaba claro que el gobierno iba a sufrir electoralmente por el contexto, por la economía, por el manejo de la pandemia, por las crisis y los escándalos que ocurrieron. Lo que fue sorpresivo es la magnitud de lo que ocurrió ayer y lo que fue sorpresivo es que se expandió más allá de la órbita del gobierno nacional porque muchas de las provincias que vemos ahí en amarillo corresponden a liderazgos de peronistas locales que además trataron de provincializar la dinámica de la elección. Entonces, eso tiene que ver con una ola nacional de lo que hablaban antes y lo que se viene diciendo de un rechazo y creo que tiene que ver con algunos detalles que pueden ir a lo que ustedes dicen. Yo creo que algunas cosas importantes pasaron ayer. Uno es el nivel más bajo de participación electoral desde el 83 por lo menos hasta acá. ¿Explicable? Explicable, pero hay que entender y nosotros tendremos que estudiar, nosotros digo, los encuestadores, los analistas y hacer investigaciones sobre cuánto de ese nivel bajo de participación se debe a razones de cuidado de salud propia de la gente y cuánto corresponde a rechazo a la política. La sociedad está cansada, está enojada, viene arrastrando frustración tras frustración durante muchos años. Entonces, no es lo mismo el que no fue a votar porque tenía miedo a contagiarse o no consideró que las primarias eran importantes entonces se ahorraba ir a votar que aquel votante que está enojado, frustrado con toda la dirigencia política y no va. Ese es un tema. Y ahí los niveles de participación en algunas provincias pueden variar y ayudar o no a revertirlo. Al gobierno. Al gobierno. Sí, sí. Lo otro es la intensidad que resultó ser muy positiva de la competencia interna de Cambiemos. Mientras que Cambiemos terminó teniendo competencia interna en casi todos los distritos que terminaron bien, pacíficamente, coordinadamente, el gobierno tuvo en muy pocos distritos. Te doy un ejemplo muy claro. Bueno, eso lo planteó adentro del gobierno. Creo que afuera también hoy en las charlas que hubo Fernando Navarro dijo, bueno, un déficit que tuvo el oficialismo fue que no planteó disputas internas y esas disputas internas no nos ayudaron a potenciar. Te digo esto y le dejo a Fede. Fijémonos la diferencia entre Tucumán y Chaco. Dos provincias políticamente uno podría decir similares, con un dominio muy predominante del peronismo. En Tucumán hubo 78% de participación. ¿Por qué? Porque había una competencia no solo de Cambiemos muy intensa, sino una interna del peronismo muy intensa. 78% de participación y el peronismo se impuso por más de 15 puntos. En Chaco no hubo una competencia interna intensa dentro del oficialismo y la participación fue del 59% y terminó ganando Cambiemos. Hay algunos distritos donde si el gobierno pone la cabeza en el freezer, no se salen de control las internas, intentan revertir puntualmente algunas elecciones, podrían ocurrir. incluso algunas fuerzas provinciales, San Luis, Misiones, Tierra del Fuego y yo creo que hay dos distritos claves donde el gobierno va a apuntar todos los cañones. No, Chubut y La Pampa donde se juega la mayoría del Senado. Y el gobierno logra dar vuelta la elección en La Pampa y en Chubut en vez de quedarse con 35 senadores se queda con 37 y no pierden la mayoría. ¿Fedérico? Siguiendo con esto que ustedes le preguntaban antes a Cornejo de los motivos del triunfo de Juntos por el Cambio, el tema de la primaria en Chaco no es solamente que el peronismo no tuvo primaria sino que enfrente tenía una primaria de todos los dirigentes con algún nivel de conocimiento de Juntos por el Cambio que estaban divididos en dos listas que fue muy atractiva y que eso le permitió ese triunfo. En estos dos meses hay dos tipos de fenómenos que podrían generar o que el gobierno va a pretender buscar para reducir por lo menos las diferencias. Uno es el no votante. Prestemos mucha atención al no votante porque al no votante habitual acá estamos sumando un 37% de los argentinos no votaron ninguna de las opciones entre el 33% que no asistió más los que votaron en blanco. Casi un 40% de los argentinos está dándole una señal a la política de descontento. No está muy lejano del primer voto del año 2001 donde fueron donde fueron solamente 5% más los que dejaron de votar respecto a lo que estamos viendo ahora. Entonces eso no solamente en vistas a lo que puede pasar en la elección esta de noviembre sino en vistas a, ojo, con ese porcentaje de argentinos que hoy no están canalizando su descontento hacia nada en particular pero que es un caudal electoral muy grande. De ahí obviamente que hay un componente importante de votante de Alberto Fernández de 2019 que ayer no votó. Las matemáticas indican que es el único lugar donde pueden estar esos votos que le faltaron teniendo en cuenta lo que crecieron los otros espacios políticos es parte de los que no votaron. Hacia ahí seguramente va a apuntar el gobierno. Y en segundo lugar es intentar conseguir algún movimiento de los otros los más chiquitos es decir no obviamente junto por el cambio que ese voto no se va a modificar hacia el peronismo algunos directamente porque no clasificaron para el ballotage y entonces están disponibles y otros porque a lo mejor se sienten más cercanos al oficialismo que a la oposición y puede llegar a apuntar el gobierno hacia ahí. Por supuesto que no lo va a ayudar la tendencia el gobierno pretendía tener ayer no una gran elección pero es una elección neutral con ganar por alguna diferencia la provincia de Buenos Aires y decir bueno se puede mostrar algún acompañamiento por parte de los argentinos bueno la tendencia del voto castigo de ayer la va a tener que remontar el gobierno para intentar reducir la diferencia de ayer Alejandro ¿cuántas posibilidades hay de que este mapa que vemos acá en las PASO en los próximos 60 días se repita? Bueno lo que venimos hablando Fede tiene razón en un punto el gobierno venía con una dinámica social muy negativa pero que venía mejorando en las semanas previas a la elección en base a tres pilares acelerar el proceso de vacunación 10 millones de vacunas por mes el rebote económico producido por el fin de la segunda ola y el programa de primavera electoral de más de un punto del PBI que el gobierno empezaba a destinar si el gobierno como decía Federico lograba disimular porque el gobierno lo que quería evitar es disimular el rechazo social entonces si lograba disimular el rechazo social y durante los siguientes dos meses seguía aplicando 10 millones de vacunas seguía el rebote económico y seguía incentivando la economía eso podía generar un acompañamiento mayor ahora se produjo el shock político ahora el gobierno quedó desnudo ahora vienen los pases de factura ahora viene el shock carismático a líderes que ganaron fuertemente muchas provincias entonces revertir esa dinámica es más compleja insisto si el gobierno se pone la cabeza fría analiza algunos de los resultados velo que creció cambiemos por muchas de las competencias no necesariamente todos los que votaron a todas las distintas alternativas en muchas de las provincias se van a sostener el gobierno puede plantear revertir un poco ese mapa y hay algunas provincias donde tradicionalmente podría ocurrir lo importante lo fundamental sería revertir la provincia de buenos aires como mensaje político eso ya parece más difícil le quiero preguntar algo tomando lo que decía Aurelio del voto en blanco de la gente que no fue a votar digo pero ayer había un escenario que era que el gobierno creía que ganaba bancado en datos de boca de urna pero también la oposición en la provincia de buenos aires creía que perdía por menos también auspiciado por encuestas y eso ¿qué ha pasado? ¿qué crisis tan grande estamos viviendo que las encuestas fallan? ¿la gente no le quiere contestar a las encuestas o le cuenta o le contesta cosas que no hace? digo ¿qué estuvo pasando en la Argentina en este tiempo que no podemos creer en este tipo de cosas y hasta el propio poder se equivoca con los números que maneja y va a una elección hasta las 8 de la noche el gobierno creía que ganaba la elección en la provincia de buenos aires hay una multiplicidad de factores por los cuales no solamente en la Argentina sino en todo el mundo Chile en Estados Unidos en distintos países uno de los motivos lo dijiste vos la predisposición de la gente a responder encuestas cada vez es más baja entonces por supuesto eso tiene que ver se podría interpretar como un distanciamiento de la política por supuesto dentro de la apatía dice yo no me interesa nada la política menos me voy a poner a responder una encuesta que encima de todo hay un hartazgo porque antes cuando nuestros viejos empezaron con las encuestas en la década del 80 la crítica era distinta no sé si lo recuerdan que decía inclusive lo decía Neustadt decía yo no creo en las encuestas porque a mí nunca me hicieron una encuesta decía él en aquel momento ahora la crítica de las encuestas es otra ya estoy repodrido de las encuestas basta de llamarme por teléfono móvil redes sociales todo lo demás entonces esa baja predisposición siempre hace más complejo un pronóstico donde una muestra tiene que representar a un universo y después hay otro un conjunto de otros factores que pueden haber incidido en yo no conocí personalmente las dos bocas de urna que ayer se mencionaban así que no puedo opinar sobre las mismas pero hay una todas las metodologías tienen distintos sesgos entonces uno tiene que enriquecerse con distintas metodologías ya una sola metodología no sirve entonces es un trabajo mucho más complejo que sigue teniendo una gran utilidad una gran utilidad que los clientes reciben informes de más de 100 páginas que les describen muy bien el contexto sociopolítico donde la intención de voto es una de las partes de ese informe pero que para entender todo lo que tienen que hacer en una campaña electoral va mucho más allá de simplemente la intención de voto que uno muestra en los informes tenía dos cosas pero voy a la que me importa más de todos los tópicos los hemos mencionado algunos no todavía pero en general sí dejando de lado la situación económica que siempre es determinante ¿qué incidió más? los escándalos la política sanitaria porque digo nosotros hablamos yo me acuerdo en general en un momento en verdad la administración sanitaria no estaba tan mal valorada ¿qué pesó más en la derrota que sufrió el gobierno sacando la economía? bueno sacando la economía hay que aclararle a la gente que está mirando que el cansancio y el hartazgo y la falta de satisfacción desilusión principal que vive la sociedad hoy en la Argentina es la economía y dentro de la economía Eduardo es el desempleo no sé si Federico tiene los mismos datos pero nosotros en Poliarquía venimos viendo un crecimiento sostenido de la preocupación por el tema empleo el kirchnerismo nunca gobernó en su etapa anterior con reclamos tan altos sobre el desempleo como hay hoy entonces sin duda la principal insatisfacción tiene que ver con la económica después nosotros hemos medido y evaluado un impacto muy profundo que ocurrió después de la foto de Olivos del cumpleaños que causó y puso al gobierno a la defensiva en el medio de la campaña y causó una baja en la aprobación del presidente de nueve puntos y después tiene que ver con rasgos característicos del kirchnerismo más duro que fueron predominando y tomando relevancia en la gestión porque recordemos cuál es la composición electoral que le permitió a la coalición peronista-kirchnerista volver al poder esta es una coalición de dirigentes políticos el kirchnerismo con la decisión de Cristina Kirchner de bajar a la vicepresidencia que abrió la puerta para que el peronismo vuelva pero también se conformó una coalición de votantes uno de cada cuatro argentinos sigue siendo kirchnerista y vota el kirchnerismo y le gusta a Cristina Kirchner y comparte sus ideas y su ideología y después hay entre un 15 y un 20% de los argentinos que son votantes peronistas tradicionales más de clase baja más conservadores que no les gusta el kirchnerismo ese votante fue el principal núcleo del problema que el gobierno tuvo en nuestras encuestas más del 90% de los que identificamos como cristinistas decían que iban a votar a los candidatos al gobierno pero la mitad o menos de los que identificamos como votantes peronistas tradicionales decían que esta vez no lo iban a votar y hace dos años sí lo votaron y esa insatisfacción no solo es económica sino tiene que ver con los liderazgos tiene que ver con la predominancia de Axel Kicillof de Máximo Kirchner de Cristina Kirchner etcétera etcétera el manejo y los desaciertos en el manejo de la pandemia y los desaciertos en el manejo de la vacunación afectaron pero no afectaron tanto en lo que es el votante potencial o fijo que tiene el gobierno afectaron más en el votante anti gobierno por eso de hecho además cuando uno evalúa todas las áreas del gobierno hasta ahora la que mejor evaluación tiene o la que mayor consenso genera no muy alto pero es la que mayor consenso genera es la vacunación y la manejo la pandemia el gobierno de hecho está haciendo campaña con eso porque el gobierno no puede mostrar obra pública el gobierno no puede mostrar salario el gobierno no puede mostrar mejora en el empleo en el consumo si me equivoco la consigna una vacuna un voto no se cumplió no así formulada pero lo que sí era evidente y el gobierno lo intentó hacer es que de las pocas áreas o cosas que podía mostrar tenían que ver con la vacunación Federico hay dos cosas que me parece que no pasaron una primero la diferencia de lo que pasó en otros países de América Latina no hubo un voto antipolítica digamos estuvo todo dentro o bueno o no es así y después ¿qué pasa con mi ley digamos de la izquierda desde la derecha y qué pasa con la izquierda que también anduvo bien? Sí yo fuera de mi ley y de la izquierda en algunos distritos me parece que el voto antipolítica es parte de los que no fueron es decir que es acá no me gusta ninguno algunos seguramente habían votado a Macri después votaron en el 2019 a Alberto Fernández estaban desencantados con los dos y decidieron no ir a votar en el caso puntual de mi ley sin duda hizo una gran elección va a pelear por meter dos legisladores nacionales en el distrito de la ciudad de Buenos Aires es la antipolítica si bien él tiene unos ideales mucho más cercanos a la derecha en realidad el principal voto que él tiene más de la mitad de sus votantes son menores de 30 años tiene el doble de votos entre los hombres que entre las mujeres es decir que tiene un segmento muy específico de voto que va más allá de sus ideas económicas de la libertad y demás y también es como un tema de rebeldía que aprovecharon muchos jóvenes porteños para mostrar su insatisfacción con la dirigencia y la izquierda ya hemos visto otros procesos legislativos donde ha tenido un buen desempeño en Mendoza donde estuvo recién Cornejo en su momento tuvo una gran elección en la provincia de Jujuy ahora tuvieron algo más del 20% cerca del 20% la izquierda es decir que es una opción que fuera de la grieta que algunos que son más de los ideales de la izquierda que por ahí se vieron desencantados con el gobierno actual la eligieron como una manera de darle una señal al gobierno de insatisfacción con lo que están viendo en la gestión le pregunto a los dos muy cortito casi como una definición ven que la elección que hace Juntos para el Cambio en la ciudad y en la provincia con la reta como el ingeniero de eso lo pone ya en la carrera presidencial si yo creo que acá hay dos cosas rápidas para decir sobre Cambiemos uno es señalar que es la tercera elección consecutiva que Cambiemos saca 40% de los votos eso es un cambio trascendental para el sistema político argentino y además que garantiza equilibrio de poder ya por varios años acá se van a elegir senadores que van a estar 6 años van a elegir diputados que van a estar 4 años esto es la consolidación un poco lo decía Cornejo esto es la consolidación de lo que fue el plan o el programa original de Mauricio Macri de Ernesto Sanz de Mario Negri de Lisa Carrió y que está evolucionando y que sin esas figuras que iniciaron Cambiemos hoy vemos como Cambiemos maduramente pudo tener internas en todo el país no radicales contra el PRO porque muchas provincias estuvieron cruzadas donde empiezan a surgir figuras nuevas caras nuevas en la provincia de Buenos Aires en Santa Fe en Entre Ríos en varias provincias y donde se empieza a ver una consolidación del voto de Cambiemos que el peronismo debería mirar con mucha atención porque hasta ahora el que tenía la vaca tada era el peronismo nosotros tenemos un piso bueno Cambiemos empieza a mostrar un piso electoral de 40 puntos en tres elecciones seguidas que ya le da otro volumen político el segundo tema es lo que me preguntabas la consolidación y el éxito de la estrategia Horacio Rodríguez Larreta Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente de los dirigentes nacionales claramente con mejor imagen hoy y hace ya varios meses en todo el país y fue quien su estrategia de imponerse sobre la línea más dura más progrieta más anti kirchnerismo duro con el enroque de María Eugenia Vidal a la ciudad de Buenos Aires y Diego Santilla a la provincia pero además no fue solo eso con apoyo a muchas internas en el país que terminó ganando los candidatos que la red apoyaba yo creo que después de esta elección o después de esta primaria porque ni siquiera hay que esperar noviembre se consolida la figura de Larreta como principal líder de la oposición y como posiblemente el candidato natural para las elecciones del 2023 Federico una pequeña corrección que no tuvo 3 de 40 porque la primaria 2019 no tuvo 40 no la primaria pero sí la general la general del 2017 la general del 2019 y ayer Larreta podría haber tomado una posición cómoda en esta elección que era no participar y seguir sustentando su posición no participar fuera de la ciudad de Buenos Aires y decir bueno yo sigo sustentando soy el dirigente de mejor imagen ya hace tiempo desde la pandemia a nivel nacional la valoración de mi gestión está bien para qué meterme cuando ni él debía presumir que iban a tener el triunfo que tuvieron ayer meterme en líos de riesgo de otros distritos donde a lo mejor me puede ir muy mal porque si de repente le hubiera ido mal al candidato de Larreta en la provincia a Santilli le hubiera sido un golpe fuerte para su carrera y él decidió jugar jugó fuerte jugó sobre todo fuerte en la provincia de Buenos Aires en un momento se generó la incógnita de qué podía representar el fenómeno Manes que a pesar de que hizo una buena elección igual le ganó Santilli y después también apoyó candidatos a lo largo del país con lo cual Tom decidió anticipar su proyecto nacional y le fue bien entonces si antes de este proceso electoral ya estaba en la carrera ahora está mucho más en la carrera gracias a los dos Alejandro gracias muchas gracias nosotros vamos a la trinchera a la barra bueno no se está sabe que nos están corriendo no hay alguien que nos está corriendo el reloj de harina no se puede decir quién pero nos están corriendo bueno vamos corramos seamos concretos expeditivos expeditivos palo y a la vuelta dos o tres cositas que se saben pero a ver los casi cinco millones de votos que perdió respecto a la última elección el caso simbólico de la derrota en Santa Cruz con un me parece un elemento central que fue la aparición de un diputado de un dirigente general petrolero respaldado por el ex gobernador kirchnerista Sergio Acevedo se llevó 23 puntos en la provincia de Santa Cruz debilitó claramente al oficialismo y ahí se filtró Roxana Reyes que fue la mujer de Juntos por el Cambio que terminó ganando el otro tema el otro tema es me parece que esto que estamos viendo esto de 2019 que ya venía un poco de antes marca una tendencia que la Argentina llega para quedarse ahora ampliada se verá en noviembre que es la franja central productiva de la Argentina la que genera los dólares bueno yo no dije yo no dije no no es la que genera los dólares claro esa franja al kirchnerismo no lo vota y es más en la elección de ayer en las 10 principales ciudades del país el kirchnerismo perdió claro ese es un problema que viene teniendo hace rato con la cuestión de los grandes centros urbanos y cierro en mi visión pesimista por supuesto nunca nunca otra cosa no digo qué bueno qué bueno creo que acá yo veo que hay un problema ayer fue voto castigo ¿qué fue el 2019? voto castigo o se reenamoraron no fue voto castigo sumado a una buena ingeniería de Cristina Fernández y colocarlo Alberto ya Alberto no lo quieren ver ni a la gente y a la gente y a la unión pero digo ese fue lo que me da la impresión es que la sociedad está en la búsqueda de respuestas de parte de la clase dirigente sobre todo en términos económicos sociales vos lo sabes muy bien y me parece que la clase dirigente no está en condiciones porque el país no está en condiciones de dar respuestas de corto plazo a esa de mal esto sumando esta elección con el 2019 con la anterior podríamos ser un hilo que viene desde el famoso voto castigo del 2009 por el conflicto con el campo bueno pero en el corto plazo hay algo que pasó hoy que es esto lo que pasó en los mercados que es la reacción que tuvieron los mercados las acciones los títulos públicos el dólar a bueno a la elección de ayer a las pasos de ayer acciones subiendo 5,5% los títulos públicos recuperándose subiendo 2,5% el riesgo país bajando y el dólar paralelo el dólar blue yendo para abajo también en 181 pesos qué es lo que se interpreta esto bueno esto es como consecuencia de varias cosas entre otras cosas que estaban muy baratos todos los activos en la Argentina estaban muy baratos después de 11 años de estancamiento están muy baratos después de mucha salida de dólares después de un proceso de dolarizador permanente en los últimos años que ha llevado a bueno ir sacando financiamiento al sector privado pero una respuesta positiva la primera respuesta positiva y lo que se discute en la economía es si esta primera respuesta positiva cómo va a jugar frente a lo que se cree puede ser la radicalización económica del gobierno qué sería la radicalización económica del gobierno bueno más de lo que está haciendo endurecer el cepo cambiario que haya menos dólares para los importadores tratar de sentarse arriba del dólar para que no pegue esto en la inflación y por el otro lado emitir y dar bueno no sé algún tipo de bonos como para mejorar el ingreso de la gente ponerle plata en el bolsillo y tratar de reactivar el consumo ahora son 60 días es un periodo muy corto tanto lo que se puede hacer para un lado por el otro aparece un poco acotado en este contexto más cuando bueno hay desde la economía esta señal que se vio hoy de alivio en materia financiera ¿Vos crees que se radicaliza o no? Dale yo creo que vamos a tener unos cuantos días en lo cual Alberto va a resistir cualquier tipo de cambio en el gabinete no se vamos a saber si son 48 horas o si son las 9 semanas que faltan a noviembre pero creo que luego de eso van a haber cambios en el equipo económico y en el equipo político dato de hoy Alicia Kirchner vos lo contabas antes lo que pasó en Santa Cruz le acaba de pedir nos apunta nuestro productor Martín Aguirre la renuncia a todo su gabinete perdón me tiraste un centro y yo voy a saltar a cabecear ¿no ocurre en países normales que un gobierno pierde y los ministros ponen a disposición después te lo ponen a aceptar o no obviamente ponen a disposición las renuncias bueno lo vi en Borgen en Borgen no eso pero eso esa es una ficción esa es una ficción pero estamos estamos en Argentina ahí Jasmín nos va a contar la realidad de Córdoba de Santa Fe somos otra perdóname perdón vos dijiste cambios en el equipo económico cuando hay cambios en el equipo económico hay dos personas que yo te diría están por un lado Matías Culfas que se bueno en general se sabe que la vicepresidenta no lo quiere no lo quiere Matías Culfas y el otro Martín Guzmán ministro de economía ahora Martín Guzmán tiene en sí un as en la manga que es el hombre que habla que negocia con el Fondo Monetario Internacional en un contexto en el cual se sabe o se cree o se está porque no no están los dólares para pagarlo que en algún momento desde aquí a marzo del año que viene va Argentina va a tener que llegar a algún tipo de acuerdo con el fondo y eso hasta ahora las conversaciones las viene llevando Martín Guzmán bueno veremos señora Jazmín Bulorini ¿cómo están? ¿a usted le fue bien? fue bárbaro les pregunto ¿ustedes creen que sigue en pie la mudanza de Macri a Córdoba? no no creo que no bueno porque claro ¿qué pasó? primero creo que nunca fue seria vos creías que era para la campaña la promesa totalmente bueno pero parece que no funcionó porque la lista que apoyó Macri que fue la de Mario Negri para senador y la de su ex ministro Gustavo Santos para diputados quedó muy lejos ¿puedo hacer un añadido? ¿qué? una mochila Santos o no Santos para la candidatura de Negri lo eligió Macri sí lo eligió lo eligió Macri bueno en Córdoba lo que dicen es que a Santos es un hombre de gestión y es conocido dentro claro del mundillo político pero en la calle no es de hecho no había en la vía pública fotos de Santos demasiado no había sí había de Negri con Macri bueno pero Luis Juez se asentó ganó casi por 20 puntos más con Rodrigo de Loredo y lo que pasa en Córdoba es que está a la cabeza pensando todo el mundo en 2023 por eso tantas personalidades nacionales estuvieron con un pie puesto en Córdoba porque claro es el segundo mandato de Schiaretti ¿quién es el sucesor la sucesora de Schiaretti? nadie lo sabe todos están apostando a qué pueda pasar porque aparte él no puede reelegir no claro bueno acá estuvo un pie también así como Macri apoyó la lista que perdió la lista ganadora Martín Lustó y Patricia Ulrich se llevaron ahí un poroto en el búnker ganador había un pato incluso en honor a Marillo en honor a Patricia Bullrich por todo su apoyo y veremos qué pasa ahora cómo se termina consolidando esto para lo que viene lo cierto es que la sorpresa es en Santa Fe la colega la colega Carolina Laosada que realmente sorprendió es la primera vez que debuta en política y además la candidata senadora ni siquiera arrancó concejal además hace un año que se largó Eduardo va a tener que contar por qué ganó por qué ganó el análisis político el análisis político de Eduardo Van Der Koe no voy a hacer publicidad ya lo dije no voy a hacer publicidad no es serio no es serio en serio que era la voz del estadio de Ñuls era la voz del estadio de Ñuls capaz por eso cinco no me van a matar bueno la sorpresa va a ser candidata bueno efectiva por eso ya es la candidata y si tomás los números y junto con el cambio ganó si tomás los números globales hasta puede ganar va a ser senadora si va a ser senadora la vamos a ver en el senado le voy a seguir sus pasos este y lo último en Córdoba que me quedo pendiente para decir el peor en frente de todos 10 puntos Carlos Caserio si un éxito se pasa a Filmus 10 puntos no digo proporcionalmente pero Filmus tenía segundo si bueno bueno está bien Caserio sacó pero sabes que pasa en Córdoba el kirchnerismo duro tenía aproximadamente 13-14 puntos históricamente Caserio no es ni kirchnerismo duro claro sacó menos todavía y bueno gracias Jazmín gracias nosotros gracias Pablito nosotros con Daniel a la vuelta del corte vamos a jugar a las cartas en un mazo bastante numeroso esta semana hoy sí hoy sí acá estamos vamos a jugar a las cartas mucho mucho premio y mucho castigo como cualquier elección siempre una elección hay un ancho de espada la verdad espada no espada se da en elecciones esta es una paso cuando estén los porotos vamos a buscar espada pero hay un gran premio para los ganadores bueno arranquemos igual a ver arranquemos director bueno ancho de oro arranquemos con una buena no cuatro de copas cuatro de copas ah pero es claro a ver hay mucho podríamos dar un mazo entero de cuatro de copas pero dos cuatro y un cinco es maldón sí obviamente salió más o menos salió esto digo a ver el presidente que evidentemente no le fue muy mal fue muy mal y además tuvo que dar la cara y además estas cosas dicen los políticos son difíciles de entender y no lo digo por le pasó a Mauricio Márquez también el día después de la derrota esta cosa es decir algún error hemos cometido vamos a escuchar vamos a acompañar el mensaje de la gente quiere decir que quiere decir que este año y medio dos años no lo escucharon no sé a quien escuchaba la radio curioso la doctora porque claramente le metieron un manotazo a la provincia de Buenos Aires la doctora no estaba al tanto de lo que iba a pasar impactante lo de la provincia de Buenos Aires la cara de desagrado que tenía en el acto de anoche la vicepresidenta era muy ostensible el puñito con Tolosa no bueno Tolosa lo hizo de compromiso ¿eh? sí lo hizo de compromiso claramente con lo cual cotiza para el 4 también su hijo Máximo Kirchner a ver el hombre que armó toda la estructura vamos a ver vamos a ver el hombre que armó toda la estructura de la cámpora la cámpora la cámpora tres intendencias de la provincia de Buenos Aires las perdió a las tres Quilmes no San Antonio Areco Carmen Areco y Mercedes donde está Gustav Ross el primo de Guado de Pedro el ministro del interior y ahora Máximo Kirchner quiere ser el presidente del PJ en diciembre con semejante mochila en el hombro claro difícil lo de Quilmes fue muy difícil efectivamente y Alicia Kirchner porque bueno es cierto que los últimos años venía siendo un malabarismo para ganar entre otros la ley de lemas que metió en la última elección en la elección pasada esta vez no le surtió esto se le abrió una brecha por el medio que se llevó 20 puntos y ganó la radical sí Roxana Reyes bueno habrá que ver si esto se revalida en noviembre pero en la elección de hoy por ahora 4 comparten S4 que se lo vamos a mandar a la residencia de Olivos y el presidente como es amigo de todos lo va a compartir como usted diga vamos ahora con los premios bueno otra carta no acá parecía un ancho de basto y acá sí claro y una paso ancho de basto y sí una paso ancho de basto ya cuando venga ancho de basto y bueno estos son a ver Horacio Rodríguez Larreta le fue bien la verdad que le fue bien hizo una apuesta con cierto grado de audacia lo decía recién Aurelio interesante que él se podía haber quedado en la capital pero jugó a Santilli le salió bien mucho mejor de lo que esperaban ellos decían el domingo a la tarde antes o cuando empezaron el Boca de Urna veníamos de 15 puntos 5 puntos con 5 4 firmamos ganaron ahora tienen que revaliarlo en noviembre ganador Santilli también ganador Santilli por supuesto en provincia ganadora María Eugenia Vidal más allá de que en algún momento se creyó que Leandro Santoro hacía mejor elección que la que hizo la ex gobernadora pisó bien volvió a pisar bien en la ciudad y aparte pisó bien y aparte ahí sí que funcionó bien lo de Ricardo López Murphy y lo de Adolfo Rubita sí y el último que quedó no sé por qué me sacaron la carta pero no importa yo me acuerdo el último que quedó Rogelio Frigerio Entre Ríos el ex ministro del interior 20 puntos de ventaja ganando la provincia de Entre Ríos provincia vinculada al campo si las hay si las hay así que bueno un ancho de basto para los cuatro va para la sede de Uspallata y Horacio Rodríguez de Rata comparte y a Rogelio se lo llevó que es la otra parte claro nosotros volvemos el lunes que viene en la rosca gracias chau buenas noches chau Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas Adrián Mercado cuenta con porfolios de inversión agroindustriales regionales de logística turísticos y portuarios yacimientos de litio y otros minerales llegó la hora de invertir con el que sabe llegó la hora de Adrián Mercado cómics así somos los argentinos Fiat Cronos el auto argentino la estampa restaurante delivery takeaway 4801-1711 4326-4499 cumplimos años y lo que nos impulsa a mejorar es saber que todo lo que hacemos es para cumplir siempre con vos POSPE 25 años dedicados a cuidarte energizate en Jujuy viví la quebrada Jujuy es energía viva seguimos en nuestras redes sociales honorable cambra diputados de la provincia de buenos aires somos parte de la comunidad con la que trabajamos somos parte de tu vida y estamos muy felices de serlo Cachamay Cachamay te acompaña en todo momento un saludable momento a la suerte hay que ayudarla con el mini estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 654-321-156 Grupo Insud alentamos la vida www.grupoinsud.com en Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad vivamos Vicente López en ARCOR seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día ARCOR 70 años mirando al futuro Córdoba te ama a vos Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del Banco de Suplentes entra al ciudad vení al banco que te banca El Mirasol de Puerto Madero Delivery mediodía y noche teléfono 4315 6277 3 4 4 6